Volvemos a la nota Ahí estamos en vivo, son las 16.36 en toda la república en Estadio FM Tengo un mensaje por acá que dice, estamos con las chicas de contabilidad y paramos la clase para escuchar a Denny y ser el mejor de parte de mi carrera, cortan la clase por vos y después te voy a poner acá también a Karen Denny y que dice un beso grande que lo estoy escuchando Que grande, yo cortaba la clase del liceo para cantar, cuando llegué al liceo cortaba la clase y cantaba en música ¿Qué cantabas? Cantabas canciones de calibre, tocando con lapicera y lápices alrededor de los bancos teníamos banco de chapa, estaba bueno Hablamos dentro de verano, un choque fue largo, estuvo bárbaro, cantaste todo más allá de lo que decías vos, lo que sentís como artista estar en el teatro de verano ver tanta gente que te aplaudía, que te acompañaba es una experiencia inolvidable para vos sin duda alguna pero ¿cómo encaraste eso? ¿cómo se te ocurrió? juguémosla a ver si lo llenamos, porque es toda una historia eso si, yo en el plaza dije ¿lo hacemos acá? ¿le hacemos en el teatro de verano? y sentí más teatro de verano y bueno cuando vamos a hacer el concierto nuevo ¿dónde lo hacemos? teatro de verano, dije a la gente teatro de verano, bueno vamos al teatro de verano no, fue una experiencia divina, inolvidable para cerrar el año a todo candome como fue el 2012 y bueno, este 2013 ya está casi completo, casi, casi completo, me queda solamente junio, julio para vender el show, pero es por el tema de la play que todavía no sé si hacerlo o no, pero ya este año se viene completo y bueno, feliz, feliz por lo que sirvió en el teatro, por esa experiencia maravillosa y única que solamente, lo que pasa es que es inexplicable, solamente lo sé yo porque claro, lo viví, bueno vos estuviste arriba del escenario dos minutos y viste lo que de ahí y ahí va, dos minutos y morir loco, realmente es como muy fuerte. No, increíble cuando salís a escenario y ver tanta gente, yo lo hice, lo repito, lo hice de un carnaval pero es de una noche de cuatro conjuntos. Claro, claro. Esa noche la debería sería sola y salir y ver tanta gente, y ver tanta gente conocida que te apoya y que te sigue hace mucho tiempo y verla sentada en primera fila y ver los carteles y las banderas que llevaron, la verdad, y ver la gente lo que era en la catera, afuera del teatro, todavía, que no pudo entrar. La verdad es increíble, bueno, yo nada más que palabra de agradecimiento, como digo siempre y como dice la remera, gracias por el aguanto, no tengo más nada que decir, siempre digo lo mismo, yo solamente grabo una canción o grabo un disco, la dejo en el aire y las guardan ustedes en el corazón de cada uno de ustedes y bueno, ese es mi regalo, grabar la canción para que ustedes guarden la canción ahí en el corazón. ¿Por eso el título del disco? Si, el dueño de tus canciones, si, yo me siento dueño a pesar de que pila de canciones no sea mía, sean de otro artista de otro país, pero lamentablemente para algunas personas las canciones son conocidas por denis heridas acá, lamentablemente para estas personas que todavía tiran la piedra y dicen ah, pero no canta canciones de él, pongas el saco si le cabe, amigo. No, pero aparte de eso hay dos millones de casos en la música tropical uruguaya. A ver, Caribe con K, la banda más grande de toda la historia de la música tropical y no va a haber otra como abrimos acá, fue grande y hizo 8500 discos de oro y bueno en su momento no había piratería y se vendían los discos y hizo 8500 discos de oro y las canciones eran todas de Salsa de Puerto Rico y de artistas muy conocidos y ¿quién decía algo? Y bueno, esto es lo mismo. Sin duda, es así. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y en el próximo bloque elaboramos los 3 nuevos temas. Dale. Dejamos la expectativa. Si. Bien, tenemos un problema técnico en realidad. Ah no, pareció, 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 mirá, ya tenemos uno por acá. Contaba un poquito, ¿No me supiste amar? Si. Contaba un poquito de donde viene la letra y todo eso. Es una letra muy romántica, es una balada, que yo apenas la escuché, me atrapó enseguida, es porque me parece que tiene que ser grabada y la tengo que mostrar al público y tengo que cantarla como la sentí en ese momento cuando la escuché. Y agarré mi guitarra como siempre y lo primero que hago es saber si entra en música tropical, para que baile, lo primero que hago. Y entraba, la canté, la canté, tengo guitarra, la reglé, la reglé, la reglé, hasta que entró música tropical y es una plena. Se llama No me supiste amar, es una letra divina, la van a escuchar, la van a escuchar. Bien, vamos a escucharla ya. No me supiste amar, esto es de lo nuevo en el compacto de Dennis Elías, el dueño de tus canciones. Horas vacías. Mira qué lindo. La hiena. Rey del mar. La hiena. Sí, señor. Elías. Todavía me golpea el recuerdo, dijiste que voy. Y mis ojos que nublados te decían espera mi amor. Con tus propias conclusiones te causaste solo tu dolor. La hiena. Que enteras en todo, pero que una no te alcanzó. Esa noche, emborracharme, suena tentador. Y aunque la conciencia no me pese hoy, no, no. Tal vez la vida te demuestre lo correcto. No me aceptaste como soy, ni más lamento que... No me supiste amar. Te hiciste la reina y yo el peor en este juego. Le hiciste caque a mi corazón diciéndole... La hiena. Que no me quieres más. La hiena. La hiena. La hiena. Que no te diste cuenta que en mi corazón siempre estuviste vos. Y esta noche, emborracharme, suena tentador. Que la conciencia no me pese hoy. La hiena. La hiena. Tal vez la vida te demuestre lo correcto. No me aceptaste como soy, ni más lamento que... No me supiste amar. Tuviste la reina y yo el peor en este juego. Le hiciste caque a mi corazón diciéndole... Que no me quieres más. Que no me quieres más. La hiena. Está linda, la verdad que está linda, eh. Felicitaciones. Está buena, está buena. Gracias. Busca el rumbo que tomaste sin duda alguna tiene tu estilo. Y bueno, es de lo nuevo y se viene con todo. No me supiste amar. Ya no pueden pedir a través de AIDE por supuesto. La inauguración exclusiva acá en este programa. Buenísimo, está bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sigamos a la pausa y luego descubrimos dos tracks más del nuevo compacto de AIDE. ¿Te parece? Dale. Muchas gracias.